Con este puedo disparar ya un control, ahí Vale, esto ya es mío, aquí voy a tener que poner protección Hola muy buenas a todos, one more time Y aquí estamos en otro vídeo del Forge, continuando aquí con el nuevo DLC, el DLC Altamar Hike 6 Que sale el día 25 de marzo, pero a mí me han dado acceso anticipado, con lo cual lo puedo probar antes Ya hemos hecho esta de la nueva campaña, hemos hecho ya 4 fases y vamos ya por la quinta Así que aquí como siempre, en directo con todos vosotros Aquí estoy al cuadrito del chat Y vamos a continuar, ayuda al petrolero a recuperar los restos de su campo petrolífero de los piratas Por cierto, ya teníamos, hemos desbloqueado la bola esta para tenerla ya siempre La bola esta que hace que los misiles vayan hacia el propio enemigo No sé, luchar Que la verdad es que eso estaba chetísimo A ver, el humo absorbe muchas armas de rayos lo que las vuelve inofensivas Vaya ¡Oh! Los plataformas petrolíferas ardiendo Y entonces perdimos la conexión y esa fue la última vez que vi a mi padre, hace ya 5 años ¿Y esto a qué venía ahora la conversación? Las armas que puedo hacer es el cohete electromagnético, fuego antiaéreo, arpón, mortero Estas son las armas que tengo No tengo todas las armas disponibles, no puedo hacer el cañón láser, no puedo hacer un montón de cosas Tengo ciertas cosas solo En tener en cuenta que no puedo construir lo que me dé la gana Solo las cosas que tengo disponibles Vale, vamos a hacer ya una esfera de energía No, para la esfera de energía necesitamos el taller El cañón es el mejor ¡Que no tengo cañón! Tengo cúpula, o sea, aparte de los que disparan, tengo cúpula de energía, mortero, arpón, fuego antiaéreo y covete electromagnético No tengo más Pero momento, vamos a poner uno más de estos Y uno más de estos Y chimeneas realmente me convendría también más Mientras se va haciendo los centros estos, pongo una chimenea más Mira, esta aquí va bastante bien, así saco más material Este de aquí lo voy a quitar Porque de aquí meteré la torreta esta A ver ¿Que me disparan con algo? A ver Esto lo puedo poner aquí Esto porque se ha hecho una puerta Esto porque se ha convertido en una puerta No lo sé Munición Vale, tengo que hacer un par de estos Y luego señuelos Por cierto Pero ¿por qué? No, reparar, no, eliminar Eliminar Joder Y aquí tengo que poner otro de estos Aquí mismo Y aquí pondré una ametralladora, por si acaso Venga, va Pues bueno, el tío aquí va a acelerar la puerta y se hunde el sol, ¿o no? Esto no funcionará Lo pongo por las risas, pero no creo que funcione A ver, cuando... Ay, espérate que tengo que hacer el... No Tengo que hacer el lanzagosas este Fuck Vale Lo siento chaval, tú te vas de aquí Tengo que poner aquí el harpoon Ahí Se me va a hundir Tengo que poner más peso Mira, si esto de aquí lo hago metálico Al pesar más Se balanceará Los piratas son hackers Repórterus Ya ves A ver, tengo lo del centro de mejora Esto se puede mejorar No Lo que sí que puedo hacer es mejorar algunas cosas De estas a super propulsor Aumenta al 100% la producción de metal Espera, no tengo el centro de mejora Vale, eso va de lujo Con este puedo disparar ya Un seño... O sea, un control Ahí Vale Esto ya es mío Aquí voy a tener que poner Protección Voy a poner uno aquí para los de arriba Y por aquí voy a tener que ampliar esto Que viene por aquí Que viene por aquí Fuck, 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 fuck Uf, vale Las barreritas Las he... No han hecho nada Pero menos mal que no ha hecho falta que hicieran nada Porque madre mía Ok Otro de estos aquí Por si acaso Vale Y voy a tener que poner aquí Otro lanzador de estos Buenísimo Me lo tragué con patatas Ah, porque este no estaba acabado todavía Ese no estaba acabado todavía Uy Se ha puesto tarde Maldita sea Vale Y este puedo utilizar El arma O sea, la munición que tengo aquí ¿No? Para tomar yo ahora el control del otro Vale, vale Vale, ya sé ya Ahí Vale, esto de aquí ya es mío Está un poco lamentable Por cierto Y aquí se me desbloqueaba el cañón ¿Habéis dicho? Cañón de 20 milímetros Cierto, cierto, cierto Lo que pasa es que Aquí estoy muy cerca Aquí estoy muy cerca del enemigo Voy a tener que ponerme una esfera de estas Esto de aquí Eliminar lo que ¿Qué, qué, 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 qué? Ah, vale Esto ahí Y el cañón lo voy a tener que mejorar Esto aquí lo voy a tener que reforzar Por aquí arriba No lo puedo reforzar No da tiempo a que se active No da tiempo a que se active Tendría que poner un montón de ametralladoras aquí El cañón lo voy a tener que poner más atrás El cañón lo voy a tener que poner aquí Armas Cañón ¿Lo pongo aquí? No, mírame El cañón me lo pongo aquí Que aquí Por aquí tendré espacio ¿No? No, mira No tengo espacio Es que es todo muy pequeño A ver Vale Esta Esta me la van a hacer mierda Porque es que enseguida No, me puedo poner ametralladoras Porque no da tiempo A las estas de energía No da tiempo a que se activen No da tiempo a que se activen Está demasiado cerca El cañón lo tengo que poner Aquí ¿Aquí? ¿Aquí aguantará? Este no tiene munición Ah, tengo lo del señuelo Pero bueno El señuelo ahora A ver, un momento Armas Cañón Voy a ponerme dos de estos Aquí por si acaso Si me reventan uno Tener otro Y esperemos que la esfera Esta de energía Que peta Que peta Que peta Voy a poner otra esfera aquí No No No, pero ¿Habéis visto que se activa tarde El maldito cañón este? Repara, repara, repara Y los cañones estos A ver cuando se ponen Los tendría que mejorar también O No lo sé Grupo 1 Tengo que ponerme señuelos estos Munición Señuelo Tres señuelos Por ejemplo Con el cañón No los tengo hechos todavía ¿No? No, tarda bastante en hacerse A ver, repara, repara, repara Todo reparado Vale, me voy a disparar aquí Vamos a ver si las esferas de energía Se ponen bien Porque tengo ya para el No, no tengo munición No tengo munición Vale, el cañón de 20 milímetros Ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo Tengo uno Ah, ¿No se puede mejorar? ¡Pum! Vale, 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 vale Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Vale, y ahora cuando recarguen No tengo que disparar en el mismo sitio Es el grupo 1 Vale, solo tengo que aguantar Vale, no tengo que disparar más Más para arriba Tendría que cargarme Sus armas Sobre todo sus armas Al momento Este grupo 1 Y este Grupo 2 El 1 Está cargando El 2 Está cargando Vale Vale A ver A ver Ahí, 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 ahí El 2 ¿Por qué no carga el 2? Grupo 1 Grupo 2 Vale, el 1 le puede disparar Vale, 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 vale Me he cargado uno de sus cañones Vale, pues a disparar a muerte Tengo, ahora más o menos Tengo mis defensas puestas Pues A full Bueno, me podía hacer más Más cañones Pero yo creo que con esto Vale, me he cargado otra cosita De esas Y este va a estar dentro de nada Y voy a disparar Al mismo sitio Porque antes ha ido Vale Con mis ametralladoras Me cargo sus misiles Chaval No me hace falta el señuelo Vale, no está mal No está mal No está mal Este tiene que disparar Al mismo sitio Y el otro un pelín más Para abajo Vale, vale Barrera Vale, barrera Uf, impresionante Vale, ese ahí está bien Ese ahí está bien Ese ahí está bien Podría hacer otro Otro cañón Voy a hacer otro cañón En la plataforma de la derecha Aunque creo que me lo van a destruir Enseguida Hago otro cañón ahí No sé si va a aguantar Barrera Vale, la barrera se ha puesto Menos mal Voy a hacer otro cañón aquí Que este va a ser el 3 A ver Vale, este lo tengo ya casi Vale, ese estoy ahí Destruyendo cositas buenas Destruyendo cositas buenas Vamos a ver Vamos a ver A ofender a los piratas La ofensa Una buena ofensa Ah, me tenía que cargar A ver Y el 3 este Está todavía construyéndose Venga, va Venga, va Puedo aprovechar cuando abra la puerta Mira, ahora, ahora Ahora está construyendo una cosa Ahora está construyendo una cosa ahí Esto de aquí Vale, me lo he cargado Oh, qué bueno, chaval Eso ha sido muy bueno Y ahora un ataquito por ahí Parece que tengo que procurar No darme a mi propia plataforma De la derecha A ver ahora Oh, 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 oh Oh, qué bueno Y esta de aquí El 3 la tengo ya Mira, mira, mira Esta de aquí Mira, mira, mira A pecho he descubierto Oh, chaval Ahora sí Esta tercera Esta tercera Es la clave ¿Eh? Este ya puede disparar Venga Pam, 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 pam Ya los tengo, chaval Ya los tengo Ahora sí ¿Ahora qué? Ja, ja ¿Quién ríe ahora? Ja, 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 ja Estoy pasando muy cerquita de mi plataforma Vale, y el 3 Lo tengo ya a punto Mira, el 3 aquí Ah, mira, 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 chaval In your face No está mal, no está mal Este de aquí Vale, este de aquí Más que como tengo 3 ya Ahora ya tengo este de aquí preparadísimo Podría cargarme también sus Sus torres de estas Para que no tenga energía Pero bueno, yo voy A daño ahí Al dolor Al dolor Y este de aquí Está casi ya Prueba activar Es verdad Tengo lo del poder del reactor Que te da un power Voy a cargarme su estructura Por abajo Vamos a probar esto Tendría que cargarme Eso de aquí Y a lo mejor Se le cae La torre Está abriendo algo A ver, un poquito más para arriba Vamos a cargarnos Un poquito más De lo que es la estructura De por aquí Un poquito más para arriba Además sus reactores Que está por aquí en medio Pero este, mira Este ahora A destruir las patitas Patitas No, no, tiene una mitralla Por ahí Mira Se ha caído Al barranco Pero no Tengo que darle Sobre todo Al este de aquí Tengo que hacer más torres O sea, más cañones Mira, ahí puedo hacer otro Este va a ser El 4 Adelante pues Ese ahí Este aquí Ataco con todos a la vez Chaval ¿Cuál? ¿Abrirte una puerta De algo? Mira, mira Es que solo tienen La caquísima Mira, esa parte de ahí En medio Pero muérete Maldito Voy a tener que ir A por las patitas Voy a tener que ir A por las patitas Y ahora sí Ahora un poquito Más para abajo No tan abajo A mí no Este siquiera Más para abajo Ahí está Por fin No he conseguido El tercer galón Porque no he utilizado El señuelo Para que se dé a sí mismo Pero me sirve Como aguantaba Yo con cuatro cañones Ahí dándole duro Y el tío aguantaba Pero lo he conseguido Mejor que un pinchazo En el ojo ¿Qué? Gracias Oye, he estado hablando Con algunos tripulantes Me he acordado de algo Sobre la desaparición De tu padre Vaya, qué casualidad Un navío Cuya descripción Coincidía con la suya Pasó por aquí Hace un tiempo Iba en dirección Este y noroeste ¿De verdad? Así es Siento no tener más información Espero que lo encuentres Gracias Y con mucha suerte Con la reconstrucción Del campo petrolífero Crisis del petróleo Superada Bueno, no utilizo El señuelo contra él Pero no pasa nada Tengo dos galones Que por cierto Ahora Se nos desbloqueará Ya A ver Vale Sí, ahora esto Ya está desbloqueado Fijaos que ya no está Sí que está la barrerita Esta Vale Será pasarse este Y luego ya vendrán Los siguientes Por aquí ¿No? Pero bueno Eso ya lo veremos En el siguiente vídeo Si os ha gustado Y crees más Dale a like Suscribiros Para no perder Los futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah Tres Yo no Tres 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 Gracias.